Epifánico silencio a la hora de la mar Tus sueños ya se hicieron a la mar Un extracto del perfume del dolor Tus muñecas boca arriba y hacia el sol Tus regalos deberían de llegar Los elefantes locos el vestido al ajoar Caminando la neblina que disipa el corazón Los milagros en tu cuerpo ya serán Las violetas de tu sangre vivirán Sobre un río enamorado y en su aruna Tus regalos deberían de llenar Las velas, las maquillas y tu felicidad Y no sabes si detenerte llover y parar Sobre el mundo a tus pies Tu sonrisa que nos hace temblar Tiembla el mundo que no entiende al final Es el beso de la vida La sutil melancolía El momento cuando piras Los espacios donde miras Y las gotas de tu lluvia se irán Y otra vez serás Y otra vez serás La secuencia de los pétalos que caen Se descubren los misterios de la sal Y las manos que se encuentran en la flor La bestial naturaleza del amor La bestial naturaleza del amor Tus regalos deberían de llegar Si todo se termina, todo vuelve a empezar La mañana que se viene Es una vieja sensación Que refleja los espejos del tiempo Y la niña ha colocado en el rincón Es la chica contra la furia de Dios Tus regalos deberían de llegar No es mucho lo que tengo para darte mirar Y no sabes Si detenerte llover Ni parar Sobre el mundo a tus pies Tu sonrisa que nos hace temblar Tiembla Tiembla el mundo que no entiende al final Es un beso de la vida La sutil melancolía El momento cuando miras El momento cuando miras Los espacios donde miras Y las gotas de tu lluvia serán Y tus regalos deberían de llegar Y las gotas de tu lluvia serán Sí Si no es un beso de tu lluviaاد Es lo que nos llamas El momento cuando miras Espación su imagen Es renvre El momento cuando miras Me siguen Gracias por ver el video